Mis amigos como están? Ahorita voy a Soledad California, voy a un pueblito donde vive mi compa Max Voy a entregarle su computadora y vamos a hacer una prueba de sonido con la pocina que traigo aquí atrás Quise subir este video de volada porque empecé a leer los comentarios de unos chavos que dicen que me la pasé criticando Que el equipo de sonido del barranquiero estaba bien viejito y que esto y que lo otro Si, es obvio que es un equipo ya antiguo pero lo estuve criticando en buena onda, con buena vibra Inclusive yo tenía esos amplificadores, ver unas personas que meten mala vibra al video Porque el video, yo lo estoy, son críticas chidas, son críticas, si ustedes miran el video yo en ningún momento estaba diciéndole al barranquiero No, ya ni chingas wey, por qué no compras algo nuevo, estas cosas también ya bien viejas o X cosas No, yo estaba diciendo, son cosas viejitas pero son una chulada, muchas veces mencioné la palabra chulada Y estos amplificadores son una chulada, chulada de amplificadores, chulada Y los bajos también son modernos, se siente bonito el canijo Y se siente bonito estarles moviendo para arriba y para abajo Mira nomás Chulada Los amplificadores, lo sigo diciendo, son una chulada Amplificadores viejitos El ecualizador viejito Aunque esté viejito no importa El que use la palabra viejito no quiere decir que sea malo No sé por qué chavos aquí en el YouTube inmediatamente le miran el lado malo a todo Y negativizan esa crítica O sea no es, mis bajos, mis beisbos son bajos que ya tienen más de 12 años de que los hicieron Entonces son bajos bien viejísimos Y que tiene, son cosas viejas pero trabajan bien, siguen trabajando bien Entonces no pasa nada Otra cosa, yo tengo cosas súper viejitas también Aparte de los beisbos que tienen 12 años de viejitos Mis luces, las Power Wash 575 tienen más de 13 años Y me han dicho muchas veces, Picudo, tus luces ya están bien viejas, ya cámbiales Y que esto que lo otro Yo no me siento mal Yo sé que están viejas Y muchos de ustedes sí me lo han dicho en mala onda En palabras bien agresivas Pero como les digo yo, todo lo que le estaba diciendo a Barranquiero Obviamente tenemos que platicar del equipo de sonido Y lo que resaltaba de su equipo de sonido Eran las cosas viejitas que trae, las cosas antiguas Y que son una chulada todavía Entonces, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar? De cuando le miré el fregadazo a uno de sus bajos ¿Qué le pasó a Barranquiero? Ya, mi carnal en un elevador le dio la vuelta muy rápido ¿Están pesados los caminos? Más o menos Ahí arriba, ahí arriba Pero eso no es tanto problema Nomás con la gente, los bajos y las llanitas Pero esto sí, para subirlos Por eso quiero las aéreas Quise sacar eso porque son detallitos Que tienen una historia detrás de ese fregadazo Entonces, yo lo hice para ustedes Para que ustedes escucharan Porque yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado A mí se me han caído bocinas Y se les queda una marca Y me acuerdo de esa marca Entonces, por eso le pregunté a Barranquiero ¿Qué pasó aquí, Barranquiero? Entonces ya, ustedes se dieron cuenta Que fue en un elevador Que su carnal fue el que se le pegó Entonces, son cosas que son parte de la plática Y parte de una historia Que le pasa a cada aparato que uno trae Entonces, son cosas chidas A mí, en lo personal A mí me gusta saber detallitos del equipo de uno Y es parte de estar platicando con un sonidero De su equipo de sonido Si no, pues, ¿qué chiste tiene de que yo esté allí Y que no le esté preguntando nada O que no le esté diciendo nada sobre el equipo de sonido Que nada más esté sacando tomas de aquí, de allá De esto y lo otro Sin saber nada No tiene chiste Hay que platicar Y hay que En buena onda Yo en ningún momento Voy a platicar con un sonido Con otra persona Y ir con intención de ofenderlo Mucho menos a Barranquiero Que es un amigo mío Desde hace muchísimos años Yo no sé por qué Negativizaron bien Gacho Ese Esa plática que yo tuve con él Les Sí le decía cosas Pero no son cosas negativas Son cosas bien positivas A su equipo de sonido Está Está su periferia Todo lo que es amplificadores Ecolizadores El crossover Son cosas viejitas Pero están chidas Están No sé cómo decirles Bonitas Chidas Jalan bien El simple hecho de que Les diga que están viejitas Es la neta Ni modo de que Sean cosas nuevas No son cosas nuevas Son cosas viejitas Y hasta allí Pero no por eso No porque estén viejitas Son cosas malas Son cosas buenas Y trabajan al 100 Y Muchas de las veces Como lo dijo Barranquiero Las cosas viejitas A veces trabajan Hasta mejor que las nuevas Y eso yo lo entiendo Y yo lo sé Y muchos de ustedes lo saben En realidad estoy tratando De decir algo 100% positivo O sea Chulada Simplemente están viejitos Y ya Eso Nadie se los quita El que esté Un aparato viejito Ok chavos Ahí estamos en contacto Ahí nos vemos